Cuando algo nos cambia la vida, no lo podemos callar. Ser empresario digital es la decisión que cambiará tu visión empresarial. Cada vez somos más las BIPIMES certificadas en toda Colombia. Actualiza y acredita tus habilidades en el manejo de Internet para tu negocio. Certificarse como empresario digital no tiene ningún costo. Te esperamos en las sedes de la UNAD a nivel nacional o ingresando a ciudadaniadigital.unad.edu.co Certificate.